12 y 19, móvil en vivo de la mañana del 11, adelante Laura. Gracias Marce, bueno, hoy te dije que iba a demorar 10 segundos el sol, demoró un poquito más, pero llegó. Hace, no sé, 5 minutos estaba lloviendo, está tan raro el tiempo hoy que le decía recién a Julio Rabasa, voy a tener que salir con el paraguas para que nos proteja tanto del sol como de la lluvia. Hace 5 minutos llovía, ahora dijimos vamos al aire, sol lo prometimos al inicio y bueno, salió para despedir el móvil del día de hoy. Así está en zona oeste, temperatura más que agradable, como te decía, un vientito que viene de vez en cuando, pero esa lloviznita que si bien no sirven para el campo, como decimos siempre, molestan porque llegan de repente, así viste, como esporádicamente y si uno no sale protegido, te mojan. Así que hay que salir con toda la indumentaria y el dedo y mochila con todo. De esta forma cerramos el trabajo del día de hoy, nosotros continuamos aquí en SEDENPIR, continuamos en Piriápolis disfrutando de esta mañana rara, pero disfrutable. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana. Muchas gracias Laura, gracias a Julio por el trabajo de este día en el móvil, nos reencontramos en la próxima jornada. Ahora los invito a recibir a nuestro próximo entrevistado, se trata de Daniel Giosa, instructor de karate coreano. Daniel, bienvenido a la mañana del 11. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy agradecidos por recibirnos en este espacio. Con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar del Festival Mudo Enciende tu Movimiento, que tendrá lugar el próximo domingo 5 de marzo en la Torre del Vigía de Maldonado con Entrada Libre. ¿De qué se trata? Así es. Bueno, esto es una iniciativa de un grupo de karate, Sub-Acto Mudo Kwan, que somos el doyán huido y funcionamos en Sarandí y Varela, Sarandí 1110, donde antiguamente estaba el PULGEL, en coordinación con el Instituto Latinoamericano. Y bueno, surgió desde el año pasado, somos una asociación civil con personería jurídica, juntar fondos para un viaje que tenemos previsto para este año a Corea, para rendir el examen. Y bueno, y como forma de intercambio cultural. En ese sentido, bueno, empezamos el año pasado desarrollando caminatas, corre caminatas, que la mayoría las hicimos en el Arboreto Lusich. Las Mudo Running, que ahora a propósito de eso, la primera edición de este año va al próximo 18 de marzo en el Arboreto. Y aparte dijimos, vamos a hacer un festival un poco más grande, es el primero que hacemos, este Festival Mudo, que en otras partes del mundo la Federación de Sub-Acto lo hace, pero más orientado al arte marcial en sí. En este caso de Uruguay, nosotros vamos a hacer esta edición abierta, abierta, inclusiva, obviamente con entrada libre. Siempre con ese objetivo de promover el movimiento de las personas, promover el que se puede entrenar, más allá de la edad, de la condición física. Y que es muy importante tomar eso en sí para la vida como un hábito, ¿verdad? El evento, bueno, va a ser en la Plaza del Vigía. A las 10 y media de la mañana, en el anfiteatro de la plaza, va a estar el psicólogo deportivo Nicolás Paladnik, con la nutricionista Camila Amaral, especializada en la parte deportiva, que proporciona la asistencial médica departamental. En una charla abierta y gratuita, dirigida a entrenadores deportivos, profesores de educación física, estudiantes, sobre habilidades de comunicación. Ese es el enfoque de la charla. Eso va a ir en el espacio de 10 y media de la mañana a 12 y media. Bueno, va a haber stand de emprendedores, están convocados todos los emprendedores del mercado central. Va a haber stand gastronómicos, cerveceros también. Y en la tarde, a partir de las 14 horas, va a haber una clase de Tai Chi. Y luego se va a continuar con una exhibición de la cultura china, a cargo de la Escuela de Kung Fu, del maestro Daniel Bogado, que viene de la zona de Atlántida, que allá en esa zona ya lo tienen como una exhibición de todos los veranos. Que a la vez este maestro tiene el apoyo de la Embajada China. Y ahí también se va a continuar con un taller de karate, que va a ser abierto, que va a ser inclusivo. Donde, bueno, lo que más buscamos es que no solamente la persona vaya y mire la exhibición, sino que la pueda compartir. O sea, parte que observe, pero que parte que experimente. Lo que es trabajar un arte marcial, trabajar una respiración, una elongación, trabajar ciertos movimientos básicos. Eso va a estar en el entorno de las 15 hasta las 17 horas. 17.30 viene la gente de Specialized, de las bicicletas, que se va a hacer un circuito en la calle de bicicletas. Para demostrar habilidades, van a traer bicicletas para niños. Si algún padre quiere llevar su bicicleta, también va a poder hacer uso de ese circuito. Y también la Dirección de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado va a poner unas bicicletas para que, bueno, para que esa parte todos nos podamos, más allá de la condición de vida de cada uno, todos lo podamos compartir, todos lo podamos disfrutar. 17.30 va una caminata perruna, que tenemos el apoyo de la gente de Eucanúa. Se va a desarrollar saliendo de la plaza, por Pérez del Puerto, yendo hacia el Parque La Loma y regresando por Arturo Santana. Ahí para los 20 primeros inscriptos de esa caminata perruna hay 3 kilos de Eucanúa de regalo. Una vez que completen la caminata, ¿verdad? Son los dos requisitos. Y aparte se van a sortear, entre los participantes, 3 bolsas de 15 kilos de ración. Y se va a generar una donación a la Protectora de Animales de Maldonado. Nos va a acompañar Winter Perros. En la previa se van a generar pautas de lo que es caminar, correr. Porque está bueno la forma del movimiento, la adopta cada uno según el gusto. Pautas de lo que es salir a caminar o correr con el perro. Y sobre el final lo que vamos a estar compartiendo es pautas de lo que es la tenencia responsable. Sobre todo con esta persona, Viviana Chiodi, la Protectora de Animales de Maldonado, que tantos años y tanta labor ha tenido en ese sentido en el departamento. Bueno, se convoca que los perros vayan con correa y llevar la bolsita como símbolo de lo que es la tenencia responsable. Sobre el final de la tarde, en el entorno de 18.30, vamos a estar teniendo varias bandas del departamento. Entre ellas, Mauricio Alfonso y los Arroba. Como les decía, va a haber están de emprendedores, gastronómicos, cerveceros. Y bueno, y la noche se va a terminar con otra parte de bandas, de divertimento, ¿no? De sano divertimento. Esa es la propuesta. El permiso lo tenemos hasta las cero horas. Ahora, estimo que en el entorno de 11 y algo, va a estar culminando el evento. Eso es un poquito la propuesta. Además, tomando en cuenta que es el domingo 5 de marzo, el 6, para muchos empiezan las clases. Sin duda. Por lo tanto, ya temprano, 11 y media de la noche, es una hora adecuada. Vos sos instructor de karate coreano. Sí, así es. Para los que no sabemos mucho del tema de artes marciales, porque también me decías, yo antes hacía karate japonés. Sí. Karate japonés, karate coreano, no sé si hay otras formas de karate. Claro, sí, sí, hay diferencias. Hay diferentes líneas de karate. Obviamente que todas vienen con la influencia de aquellos lados del mundo asiático. En el caso nuestro, el Subakdo, el maestro Wan Ki, que nace a principios de 1900, más precisamente el 9 de noviembre de 1914. Imagínense, este hombre nace en el medio de la invasión de Japón a Corea. O sea, eso hace que también nuestro arte tenga influencia japonesa. Después vienen las guerras de la Corea, las guerras mundiales. Y bueno, y el 9 de noviembre de 1945 termina fundando lo que es hoy nuestra escuela. Por sobre todo, pueden decir, sí, es un arte para defenderse. Sí, obviamente. Uno se va dotando de técnicas de defensa y ataque, pero el objetivo principal de él es la paz mundial. ¿Cómo busca eso este maestro Wan Ki? Bueno, todas las técnicas van hacia nuestro centro de energía. Tiene mucho el uso de la cadera, que está a cuatro dedos por debajo del ombligo. El dan shun o tan tian en chino. Y bueno, esto a través de un proceso interior. O sea, que una técnica, el proceso interior es a través de la respiración, conectando el ki, llevando la energía a la zona de la cadera. Y desde ahí sale una técnica de defensa, de ataque. Pero en forma permanente, lo que lleva es a través de la respiración, a conectar con uno mismo, con el centro de uno. Bueno, de esa manera, él busca generar individuos con paz de espíritu. Y bueno, de esa manera, eso redunda en paz, ¿verdad? Y desde ahí es que busca uno de sus principales objetivos, buscar la paz mundial. Una panacea, ¿no? Hay que ir detrás de las utopías en la vida, ¿no? Soñar con cuestiones, porque a ver, la paz mundial, qué sé yo, es difícil en el mundo que vemos hoy, porque además sobrevolamos el planeta y vemos varios puntos donde decimos, bueno, cómo hacemos para que aquí reine la paz. O que reine la paz y que se mantenga, porque muchas veces hemos hablado de paz, han velado las armas, han firmado acuerdos, se han comprometido, dura un tiempo y se vuelve otra vez a la violencia. Pero bueno, qué lindo sería el mundo en paz, ¿no? En armonía. El desafío es cada uno con su granito de arena, ir yendo y bueno, y por ahí va, siempre como el Shin y el Shang, siempre están las dos caras de la moneda. O sea que va a estar la paz y va a estar lo otro. Es parte de, pero bueno, ir yendo hacia esta cara y poniendo granito, y se puede, como te hablábamos anteriormente de estar al aire, en el caso del grupo nuestro hay gente de todas edades, desde yo tengo una niña de 11 años hasta gente de 60 y 63 años, que han practicado en forma ininterrumpida durante cuatro años y son personas que no tenían trayectoria de artista marcial. O sea que uno puede pensar, ah, si hablan de karate, si la imagen es el joven levantando la pierna bien alta y compitiendo, si la competencia es una parte, pero el arte marcial es mucho más que eso. La competencia sí es una parte, lo hace enfrentar a uno, a un oponente, lo hace enfrentar con sus miedos, entonces ahí está el desafío de la competencia, más que en ganar una lucha, ¿verdad? Y bueno, y que se puede, se puede, insisto, en que toda persona, toda condición física se pueda acercar a un arte marcial. Obviamente, teniendo en cuenta las limitantes de cada uno, es lo que va a poder ir desarrollando, pero aporta muchísimo. Siempre se busca que el cuerpo es agua, libre de tensiones, para que pueda circular la energía libremente por nuestro cuerpo y bueno, y eso redunda en salud, redunda muchas veces el origen de las enfermedades físicas que están por ese lado, por trancas energéticas. Y bueno, justamente lo que se busca con el arte es eso, que la persona esté en paz, esté en calma y así pueden encargar su día con todo el montón de actividades que uno va teniendo en el día y sí, obviamente el estrés hoy está ahí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, son herramientas que son muy útiles para poder encarar el día a día. Muy interesante, la verdad, todo lo que nos está contando Daniel. Daniel, reitero, el próximo domingo, desde las 10 y media de la mañana. Desde las 10 y media de la mañana, sí. Hasta 11 y media de la noche aproximadamente, en la Torre del Vigía, allí en esa plaza con el anfiteatro, todo allí va a ser el eje de las actividades, más allá de esa caminata perruna, que ya Daniel nos dijo cuál era el recorrido. Con entrada libre, bueno, están todos invitados, seguramente además el tiempo va a acompañar. Sin duda. Muchas gracias por visitarnos, Daniel. Muchas gracias a ustedes, en nombre de todo el grupo de Subagdó Mudo Kwan, del Maestro Fontora, que es nuestro designio acá en la zona, Joaquín Franco también es otro compañero que tiene su doyana acá en Maldonado. Muchas gracias. Muy agradecidos. Un placer para nosotros. Tenemos que hacer la última pausa, 12.32, ya venimos. ¡Gracias!